Perfecto, vas para atrás, ok, al stop, jump y jump y gancho, fíjate, otra vez, uno, dos, el gancho y hay un pulso en el sitio, con calma, eso, visualice el objetivo adelante, más rápido chicos, y quédate en el sitio, gira la cadera, mira, 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 totalmente. Estamos, equipo, vamos al lado, ahora, regresa, quédate aquí, acompáñame, sale, bienvenidos a todos, a todo el mundo, Latinoamérica, en la TC, aquí estamos, desde Bolivia, Cochabamba, vamos, sigue, se queda, una vez más, sale, se queda, ok, fíjate ahora, al lado, y nada más, vas para el lado, pero lleva este hombro, mira, una vez más, ok, quiero que vives dos jabs allá, mira, sí, ahora ese squat con el talón, baja de squat, este calentamiento con calma, pero muy técnico, ahora sale, ahora sale, quédate en el sitio, excelente, otra vez, dos golpes, perfecto, dos golpes, mira, tres upper cat, golpea, tres upper cat, mantén la pierna atrás, elevado, vamos equipo, sigue, sigue, una vez más, mantén tu guardia, perfecto, respira, abajo, ahora abre brazos.